Dice, calcula la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo sabiendo que uno de ellos es 7 centímetros más largo que el otro y que su superficie es 15 O sea, si este es el chico, este mide x, el otro mide 7 más x más 7, ¿vale? Y me dice que el área, la superficie es 15 ¿Cómo es la fórmula del área de un triángulo? Si no te lo aprendes, yo me lo aprendí porque había una marca de bici en mi época que era BH El área es 15 Y ahora como resuelvo esto Que aquí hay un truquillo que la gente se liga un montón ¿Qué hago? Criatura Si, también se llama mínimo común divisor ¿Qué va? Yo puedo hacerlo de aquí multiplicando Fuera, 30 ¿Para qué me voy a ir a llamar? Así que sigue, puedo hacer mínimo común múltiplo Y pone un 1 Y un 1 aquí Y hace, ah 2 entre 1, 2 por 15, 30 2 entre 2, 1 Me queda esto, mire No te líes Y yo el 30 lo paso restando Ya es que no, yo me lo tomo con Yo es que me lo tomo así las cosas 3 y menos 10 Porque vales 3 Porque menos 10 no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!